Segundo día de manifestaciones en la Universidad contra la política educativa del Gobierno. Aunque la mañana amanecía con incertidumbre respecto al carácter de los manifestantes, el millar de personas que se ha reunido en la Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo, ha protestado de manera relativamente pacífica. El 22M fue un poco por las dos bandas, tanto los antidisturbios, a mi modo de ver, no todos coinciden conmigo, yo creo que fue un poco por los antidisturbios y también la reacción violenta de los manifestantes. Tras la violencia vivida en las horas posteriores a las marchas de la dignidad del 22M, así como en el encierro ayer en el vicerrectorado de la Complutense, ambas saldadas con decenas de detenidos, podría haberse esperado una reacción parecida y más, teniendo en cuenta que esta mañana se ha producido otra detención por atentado contra la autoridad. Veríamos de ser más los que tirar por ese lado e intentar cambiar entre todos la situación que conlleva. ¿Más violento? Sí, por supuesto. No deberían de darse estos casos, estamos todos a una en realidad. No podemos juntarnos para hacer algo en común en vez de luchar todos unos contra otros. No ha sido así, mañana llegaremos al tercer día de las manifestaciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes.